Ya en tema vacunación, informar que el día de ayer enviamos los termokings del gobierno del estado, recibimos doscientas cuarenta y tres mil seiscientas setenta y seis dosis pediátricas, por lo que el día lunes diecinueve y hasta el jueves veintidós vamos a estar aplicando las segundas dosis para los grupos etarios de cinco años a once años, once meses en Puebla Capital y catorce municipios más de un horario de las ocho de la mañana a tres de la tarde en los municipios Atlixco, Huejotzingo, Coronango, Cuautlancingo, Guaquechula, San Martín, Las Cholulas, Puebla Capital. Por favor, verifiquen toda la información, toda la logística en previene covid diecinueve punto Puebla punto gov punto MX.